Hola, soy Carlos Turquijo y en esta ocasión te voy a compartir mi receta de unos rollitos de calabacita con queso de cabra y espinaca. ¿Cuáles son los ingredientes? Voy a ocupar 4 calabacitas, primeramente muy bien lavadas, albahaca, unas cuantas hojitas de albahaca como media taza de hoja de albahaca, también aproximadamente una taza de espinacas, queso de cabra, tomillo, limón, aceite de oliva y ya, es todo. Antes de empezar con toda la receta, te recomiendo que vayas poniendo tu sartén a fuego medio para que se vaya precalentando. Y voy a empezar primero con las calabacitas. Corto uno de los extremos y se parte a la mitad. Hay que tener mucho cuidado porque esos tienen que salir así a lo largo. Corto la parte donde está la otra colita. Mucho cuidado que salga más o menos un grosor de un centímetro aproximadamente y con mucho cuidado. Bueno, la calabacita que es una verdura demasiado tierna y permite manejar muy bien los cortes. Tiene que quedar de esta forma. Esta botana se puede utilizar para ya sea baby shower, alguna despedida, que te van a visitar porque acaba de recién nacer tu niño. Es muy fácil de hacerla. Si tienes un pincel, hay que pincelarlas con el aceite de oliva. En dado caso que no exista pincel porque yo no tengo tampoco pincel. Lo que te recomiendo es agarrar una servilleta, doblarla en cuatro. Ponla de esta forma en el aceite de oliva, que la servilleta quede muy bien impregnada del aceite. Entonces nada más las se van a pasar por encima. Cumplimos el mismo propósito de pincelar la calabacita. Y aquí estén así las calabacitas, van al sartén directamente. El sartén tiene que estar a fuego bajo. Lo que se va a hacer es un poquito cocinar la calabacita, que se quede un poquito durita. Perdón, aguadita. Ahorita agrego las demás en lo que termino. Y en lo que se está haciendo la calabacita, que aproximadamente dura unos cinco minutos. Vamos a preparar, voy a venir a preparar, lo que es el queso de cabra. El queso de cabra lo ponemos en un bol y lo machacamos muy bien con un tenedor. Y hay que agregarle unas gotas de limón. Le voy a agregar un limón completo. Esto es como 200 gramos de queso de cabra. Y pimienta al gusto. Ahí está el queso de cabra preparado. Y voy a checar qué tal van las calabacitas. Tienen que estar muy bien cocinadas, para que tengan la flexibilidad que estamos buscando, que estoy buscando. Cuando estén en el sartén, hay que ponerle la pimienta y el tomillo. Espolvorearlo un poquito. Y ahora, ya que están listas las calabacitas, lo que se procede a hacer es el armado del rollito. En uno de los extremos, vamos a poner una hojita de albahaca, bueno, dos hojitas de albahaca. Y viene la espinaca. Espinacas. Y aquí viene la parte del queso de cabra. De este lado. Y nada más se hace un rollito. Y así. Muy bonito. Tiene una presentación preciosa. Y les recomiendo siempre, yo tengo aquí en mi cocina, toallitos húmedas de BB Tips. Son una chulada. Me sirven mucho para limpiarme las manos, para limpiarme la cara cuando vengo con mucho calor. Me quedan tan suave las manos. Y sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, es que no tiene un olor tan, no tiene un olor invasivo. Y me quedó muy, muy, muy bonito el olor de mis manos. Y puedo seguir cocinando con ellas. Te las recomiendo mucho. Y por último, para darle ya el último toque, se le agregan unas cuantas gotas de limón. Y listo. Ya están unos bocadillos de calabaza con queso de cabra. Soy Carlos Urquijo y te invito a que pruebes esta receta.